¡Hola y bienvenidos a Nodercast, episodio número 5! 5 pero que era el 3 o era el 4 y tuvimos ahí los problemas técnicos, ¿cierto? Este episodio lo estamos volviendo a grabar con nuestro invitado Pablo. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Porque lo habíamos grabado, este iba a ser el episodio número 3 y se perdió por siempre por un asunto del computador de Felipe. Y ahora lo estamos volviendo a grabar. Así que primero que nada, muchas gracias Pablo por darte el tiempo de volver a escucharnos hablando estupideces y de contarnos de nuevo las cosas. Porque igual no me voy a quedar un poco largo. Sí. Ahora va a salir mejor. Gracias. Sí. Ahora, así que el podcast termina ahora, para hacerlo más corto. Nos vemos, muchas gracias. Un nuevo formato podcast. Un nuevo formato podcast. Un nuevo formato podcast. Ya. Bueno, pero vamos al tema que nos convoca. Hoy día vamos a hablar, bueno, con Pablo acerca específicamente acerca de 3, la librería de Charting, de JavaScript. Vamos a hablar un poquitito de su background. Vamos a hablar de Action SEM, de algunos de sus productos como SEMHUB y de otras cosas más interesantes. Pero, primero que nada, saludemos al panel, no lo hemos hecho. Como siempre estamos acá con Felipe. Hola, hola a todos. Arroba. Arroba FFORRES. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y estamos como siempre también con Luis, arroba Lporras16. Hola a todos. Bueno, estoy yo y el Burabure. Y está Pablo, que no me sé tu Twitter. Ah, mi Twitter es... Una VARC. Arroba FFORRES. Sí, eso es. Con dos R. PNAVARC. Claro, con dos R. Pablo Navarro. C. Pero PNAVARC. Sí, por ahí, bueno, los tengo en contacto, así que me pueden buscar en los Twitter de los demás. No tuiteo mucho, pero de vez en cuando pongo algo. Vamos a agregar las show notes en cualquier caso para que lo puedan ver. Claro. Bueno, y partamos. Felipe, cuéntanos qué has estado haciendo esta semana. Al igual que la semana anterior, he estado en esta semana de organización de esta hackathon que estamos realizando de Impacton, y ya, a lo largo ya de varias semanas para atrás. Pero esta semana tuvimos un evento de Design Thinking con gente del gobierno, con Davide Casali, que es un chico que trabaja en Wordpress.com, o en Automatic, en Wordpress.com, y él fue a hacer este taller de Design Thinking bastante entretenido, muy tenso, porque la verdad, escuchar el taller y participar en el taller después de haber estado todo el día corriendo, tratando de organizarlo todo, fue bastante entretenido, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y se nos viene entonces la próxima semana la inauguración, y bueno, las hackathons mismas y que esperamos que ya nos pidieron que abriéramos más entradas, entonces está lleno. Pero está bueno, está entretenido. Eso y, ahora sí les puedo contar ya oficialmente, porque ya tengo todo cerrado, que, bueno, ya para la fecha en que salga este podcast, yo creo que ya voy a estar dentro. Inicio mi terror de pega en grupón, porque voy a llegar a un área donde no entiendo nada. No importa. Así que eso, el lunes parto trabajo nuevo en grupón. Después de pasar por este set de ocho entrevistas, más o menos, así que tengo miedo, tengo que admitir que tengo miedo, porque hay gente, gente muy crack en grupón y me da cuco uno de repente no estar al nivel, pero bueno, eso es bueno porque te mantiene alerta. De hecho, Pablo conoce a uno, bueno, no sé si a más de uno, pero tienes un colega que estuvo en grupón durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Raúl, y también conozco, estamos hablando de grupón Chile, ¿verdad? Sí, grupón Chile, sí. Sí, también conozco, sí, conozco alguna gente de grupón, bueno, Raúl Acuña, que es desarrollador iOS, que estuvo en el grupón San Francisco y después se volvió a Chile y ahora está acá. Oh, qué cool. Pablo, dijiste Laura Acuña. No, Raúl Acuña. Claro, porque Laura Acuña es una modelo colombiana. Ah, bueno, no sé, quizás también. Quizás sabe, sí, vaya a saber. Claro. Bueno, así que esas son mis historias del día de esta semana. Grupón y Impactón me tienen con los pelos de punta. Grupón y Impactón, me gustó eso. Sí, por mi parte, esta semana empecé el Bootcamp de World Tech Makers, que es una empresa colombiana que ganó acá Startup Chile y la idea del Bootcamp es clases de programación para ser como Junior Ruby on Rails, porque seguramente no vamos a poder llegar tan avanzado, pero la idea es que desde el principio partimos con Ruby, HTML, CSS básico, CSS3, HTML5, vamos por Rails y todo lo que tiene que es Rails, que es demasiada información, es un intensivo de tres meses, y bueno, y soy el instructor y hasta ahora esta semana ha sido bastante entretenida, están muy motivados los estudiantes, pero tengo que admitir que cansa, cansa un poco, dar las clases y entiendo la ardua labor que tienen los profesores dentro del mundo. Bueno, a eso yo ya le dije a Luchito, welcome to my life, eso, bueno, y yo he estado también dando ahí unas capacitaciones sobre Node.js, S6 y bueno, ese tipo de tecnología. Error. ¿Ah? Sí, sí, ese de 2015. Vamos a ponernos rudos con esto. Vamos a ponernos muy rudos con esto del podcast. Bueno, eso, bueno, se hizo ya el lanzamiento de la aplicación Tengorestriccion.cl, estamos muy felices con el resultado que ha tenido, hemos ido aprendiendo nosotros también un montón de cosas con el lanzamiento, por un lado porque nos propusimos ocupar como varias cosas que no habíamos ocupado antes y tanto como en librerías, como cosas bien técnicas, como técnicas ya como más de planeamiento de cómo hacer lanzar y mantener un producto. Y ha sido bastante entretenido y estamos aplicando, hemos empezado a aplicar harto analytics, como para empezar ya a hacer como ojalá un A-B testing de varias cosas. Y hemos empezado ahí a divisar un poco el público que le interesa y la cosa, la gente se va inscribiendo mucha, estamos teniendo muchas visitas, parece que es algo que realmente la gente siente que le sirve, así que no ha sido difícil para nada capturar público. Y bueno, por el lado del open source, bueno, debería comentarlo quizás bien, la aplicación Tengorestriccion.cl por un lado tiene la idea de lanzarla y que le sirva a la gente y también debería explicar eso, se trata de que acá en Chile en Santiago de Chile, todos los días hay restricción vehicular, es decir que si es que tu patente termina en cierto dígito tú no puedes circular con tu auto. Entonces, tengo restricción.cl, básicamente tú entras, te inscribes, pones unos pocos datos, pones tu email y nosotros te avisamos el día anterior cuando tengas restricción. El asunto es que no es algo para la gente que no sea de Chile, no es algo como fijo, sino que los números van variando según el estado del aire. Entonces, por eso es algo que nosotros sentíamos que se necesitaba y tanto como para la gente como para ayudar un poquito como quizás ecológicamente a mantener eso como más informado. Así que eso es la aplicación por un lado y por otro lado la que hicimos hacer totalmente de código abierto, no es como una práctica como muy normal, común, como lanzar tu aplicación entera de código abierto. Pero nosotros lo quisimos hacer porque las tecnologías que ocupamos pensamos que son nuevas y nosotros aprendimos mucho al ir aprendiéndolas y al ir conociéndolas y utilizándolas. Y creemos que la gente también como puede aprender de eso y digamos de una estructura como ya más hecha, ya más armada. Así que eso. Y la gente se ha interesado mucho también en el código de la aplicación. Así que, bueno, eso es lo que he estado haciendo esta semana, básicamente. Y, bueno, pasemos directamente a Pablo. Pablo, primero que nada, cuéntanos, preséntate un poquito, cuéntanos tus credenciales y de dónde vienes, qué es lo que haces, dónde estás trabajando y todo eso. Ah, bueno, les cuento. Bueno, mi nombre es Pablo Navarro, soy ingeniero matemático. Terminé, bueno, hice un... estuve dos años y medio en Francia, hice un magíster en matemática aplicada ya. Bueno, tiene un nombre bien largo el magíster, es como matemática aplicada y análisis de programas simuladores o algo así. Sí, sí, todos los títulos franceses son bien largos en general. Qué rudo, ¿eh? Sí, pero me dediqué un tiempo a hacer como matemática aplicada en ámbitos de la química. Antes de irme a Francia estaba trabajando haciendo un modelo de corrosión de cañerías de cobre. Entonces era, en el fondo, saber cuánto cobre uno toma cuando toma agua de la llave. Y además saber cuánto va a durar las cañerías, ese tipo de cosas. Y después, cuando volví de Francia, empecé a trabajar en finanzas, en un hedge fund, haciendo modelos matemáticos de cómo comprar y vender acciones electrónicamente para eso, generar margen y ganar plata. Después de estar un tiempo ahí, decidí cambiar de rubro completamente o no tan completamente y empecé a estudiar visualización de datos. Estuve trabajando como freelancer en visualización de datos por un poco más de dos años. Durante ese tiempo escribí un libro sobre D3 que se llama Mastering D3, que bueno, está disponible en Amazon, ahí vamos a poner el link. Que le ha ido bastante bien, tiene como buenos reviews y se ha vendido bastante bien. Y en septiembre del año pasado empecé a trabajar con ActionSend, que se estaban instalando recién en Chile. Y ahora, bueno, sigo trabajando en ActionSend, estoy contento. Ahora estoy trabajando en Zenhub, que es uno de los proyectos importantes de ActionSend. Zenhub es una extensión de Chrome que sobrecarga GitHub con hartas cosas que no tiene, por ejemplo, que no puede ponerle más uno a issues o comentarios o pull requests. O comentario en pull requests. Increíble, güey. ¿Han visto esos proyectos, pensores, que tienen así como puros comentarios que dicen más uno, más uno, más uno? Yo tengo uno. Oh, yo lo encuentro terrible. Yo tengo, estoy suscrito a uno que, no sé por qué todavía no me des-suscribo, pero estoy suscrito al issue de, no me acuerdo cómo se llama, un tema para revisar cuando los CSS no están utilizados y eliminarlos de tus archivos de CSS. Oh, me tiene chato. Creo que yo tengo que recibir cuatro. Ese problema no va a uno. Bueno, y esa es una de las pocas cosas que, o sea, esa es una de las cosas que Zenhub implementa. También tenemos como dos pestañas nuevas en GitHub, que una es para hacer como estos paneles de Kanban. Entonces, después tienes como columnas en progreso, no sé, como Icebox o Backlog, después en CodeReview o en Quay, después cerrado. Entonces, tú ves como lo he hecho como tarjetita en estos paneles y los puedes ir cambiando, transfiriendo. Y es como eso, para administrar proyectos de software. También hay otra parte que es simplemente yo, que es Burn Down Chart. Entonces, a los issues tú les puedes poner una estimación del número, así como la metodología ágil, le pones 1, 3, 5 o cualquier número que tú quieras. Y por milestone tú puedes ver como un... Eso, el Burn Down Chart, que es como el progreso que lleva el milestone correspondiente en cuántos puntos de dificultad vas cerrando con Kaiju. En el tiempo tiene un repo switcher, que eso también es súper útil. Que es al lado de donde sale el nombre del repositorio, tiene como un menú que te puedes cambiar de repositorio y te trae la organización rápido, sin tener que ir a tipear la URL o navegar en eso. De hecho, tiene un shortcut, te aprietas F y te puedes escribir el nombre y te cambias de repositorio. Y eso, entre altas otras cosas. Así que... ¿Verdad que útil? Sí. No, la verdad es que Senhan es... Es súper útil y además, bueno, es gratis para proyectos open source y personales incluso, o privados o personales también es gratis. Entonces, pruébenlo, es súper útil y le está yendo muy bien. Me parece. De hecho, tuvieron ahora último un... Bueno, yo lo revisé el otro día, me apareció en Twitter. Tuvieron ahí unas menciones de TechCrunch y de... Y nos comentabas tú de Pulso Social, esa yo no tenía idea. Sí, creo que el lunes o martes salió un Pulso Social. ¡Qué genial! Muy bien, felicitaciones. Sí, hay mucha gente usándolo. Eso pasa que son como... Hay muchas integraciones con GitHub. Está Trello, por ejemplo, que también se puede integrar con GitHub. Está Waffle, que también se integra con GitHub. Hay otras... Claro, hay otras herramientas como administración de proyectos que también hacen lo mismo. Pero para estas otras herramientas siempre tienes que ir a dos lugares, a GitHub y a las otras herramientas. Claro, lo trae integrado. Todo está dentro de GitHub y la gente usa más GitHub. Cuando está, no está en dos en GitHub. Eso lo hemos medido. Y eso, no cambiar de contexto también es bien útil. Está todo el día en GitHub y pues como tienes nuevas vistas del proyecto completo. O sea, esto de ver el camera, por ejemplo, te da como una visión de tu proceso, en qué parte estás, cómo vas avanzando, cómo ves los issues. Está bien bueno. Me agrada bastante la idea. Yo creo que vamos a empezar a utilizarlo hoy en la organización de Noders. Deberíamos ahí... Si fuera nuestro seed round, que claramente... ¿No? Parece que no va a resultar. Pero vamos a utilizarlo, yo creo. Sí, Pablo, yo quería preguntarte puntualmente, antes de irnos de lleno a D3 y el libro, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar en ActionSem? Y un poco, cuéntanos quizás lo que tú haces primero y bueno, cómo ha sido la experiencia desde septiembre pasado hasta ahora. Ah, bueno, mira, te cuento. En septiembre pasado, ActionSem eran dos personas, era Fabiano y Ryan, que vinieron por el programa Startup Chile a fundar ActionSem Chile. ActionSem, bueno, una empresa que está instalada en Canadá y en San Francisco, decidieron que era quizás una buena idea instalar oficinas en otros lugares del mundo porque, digamos, uno siempre piensa que el talento está más o menos bien repartido. Pero en algunas partes cuesta más conseguirlo que en otras. Por ejemplo, en San Francisco es fácil que te levanten los desarrolladores o está muy caro. Entonces decidieron, bueno, ¿por qué no ponen una oficina en otros lados para capturar los desarrolladores talentosos que no se pueden, por A, B, C motivo o no quieren, irse a Silicon Valley o a Canadá o a cualquier otra parte? Y en uno de los meetups, el meetup de JavaScript, conocí a Fabiano, y me invitaron a trabajar en ActionSem y la verdad es que en ese momento yo no estaba muy interesado en trabajar en una empresa, estaba contento como freelance. Entonces le ofrecí eso en realidad, ok, puedo trabajar como freelance un tiempo. Y me hicieron como una oferta bien buena para trabajar como freelance en un proyecto de análisis de jugada de fútbol americano. Que, bueno, ese proyecto también le doy súper bien, pero es un proyecto de cliente, ¿no? Es de no interna. Claro, y justo el hecho de saber de tres fue bien útil porque podíamos hacer como dibujos del campo de fútbol gráfico para que al lado se tire más la pelota y le agregamos como animaciones de la jugada. Así que mi periodo como freelance duraba como cuatro meses, estuve trabajando ahí y cuando pasaron los cuatro meses me di cuenta que esta empresa era un muy buen lugar para trabajar porque toda la gente que está ahí, todos, 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 todos son extremadamente buenos en lo que hacen en distintos ámbitos. Hay, bueno, project manager, hay diseñadores, hay gente que se dedica a productos, pero todos desde los que están haciendo una práctica hasta los que tienen más experiencia son todos excelentes en su campo. Entonces ahí decidí integrarme full time y empecé a trabajar con ellos. Y bueno, en ese momento éramos tres, ahora somos, creo que en este momento, ahora ocho o nueve. Bueno, está la duda porque hay gente que está en proceso de integrarse. Así que ahí, bueno, vamos a ver. Pablo, yo quería como aclarar de pronto para quienes no conocen o han escuchado de la empresa que AccionSend es una empresa que es fundada en Canadá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque fundada en Canadá es una agencia de desarrollo y tiene sus propios productos y tiene también clientes a los que le hacen desarrollo también. Ah, claro, bueno, eso sí. AccionSend es una empresa que tiene, bueno, ahora tres años en Canadá. ¡Guau! Y hace, bueno, en septiembre pasado empezamos acá en Chile. Claro, y la empresa tiene por ahora dos áreas. Una es de clientes externos, que hacemos algunos productos para clientes, como esta aplicación de fútbol americano, hay una de recomendación de vino y también está Timeline, que es como una aplicación de noticias que muestra la noticia en su contexto como histórico. De hecho, salió como destacada en el App Store en enero, creo. Y la otra parte de la empresa se dedica a proyectos internos, como Zenhack, que es esta herramienta para GitHub, y Routify, otra. Routify es una aplicación para planificar delivery de productos para empresas medianas, chicas grandes, que también le ha ido súper bien. Ahora está en una aceleradora de negocio en Chicago, pero también ha salido en TechCrunch y en otro lado. Bueno, no estoy seguro si exactamente en TechCrunch, pero ha salido como destacada en varios sitios. Y también hay productos, o sea, proyectos más chicos, digamos, que están recién naciendo y que se pueden convertir eventualmente en uno de los productos más grandes, o sea, de Accenture. Pero bueno, nos hemos desviado mucho también del tema, de la idea. También hablemos de data visualización y de 3. Sí, completamente. Que eso es lo que yo quiero preguntar, porque tengo, ya lo dije en el podcast anterior, esta iteración, lo voy a volver a repetir en esta segunda versión del podcast, tengo una relación amor-odio con D3. A mí me agrada D3, creo que es bastante interesante, bastante potente, pero de repente uno dice, bueno, esta cuestión no... porque tiene mucha parte como de la visualización. O sea, bueno, claro, es una librería para visualizar o para visualizar data, en cierto modo. Entonces me agrada por el nivel de cosas que puedes hacer y por temas de performance y todo, pero por otro lado a veces me veo limitado por el desconocimiento de repente de la librería como tal. Entonces, ese es mi comentario y yo quería consultarle un poco a Pablo, ¿cómo iniciá o cómo parte esto de D3 contigo? ¿Cómo llegaste a D3? Bueno, les cuento. Cuando estaba trabajando en esta agencia de finanzas de hacer modelos numéricos para comprar y vender acciones, uno de los problemas que tenía era que los datos, al contrario a lo que uno cree, no vienen muy limpios, vienen cosas muy raras los datos. Entonces, uno de los pasos es limpiar los datos, ver si de repente hay como vacíos de datos en el día, no sé, porque uno recibe como listas de precios de distintas cosas y de repente ve, hay como siete minutos y medio que no llegó a nada. Y eso echa a perder un poco los modelos y todo eso. Entonces, uno de los pasos es darse cuenta de filtrar y limpiar los datos, pero eso lamentablemente no es tan fácil hacer programáticamente porque hay muchas condiciones que es difícil de imaginar. Son tantos datos que todo lo que puede pasar pasa eventualmente. Entonces, es muy difícil ponerse en todos los casos. Y lo otro es que lo que tú estás recibiendo, hay algo que cambia a veces más rápido, más lento. Entonces, tú no puedes decir así como, ok, si no estás en tal rango, ¿estás inválido? No, no se puede porque las cosas se salen de todos los rangos eventualmente. Entonces, el, cuando hacer como un, hacer una pieza sobre que limpies los datos bien, es bien difícil a menos que, ah, bueno, eso es lo otro, que tampoco tienes como una forma de saber si lo que hiciste está bien o no. Cuando sí filtras mucho te quedas con pocos datos y eso daña el modelo. Si filtras muy poco te quedas con datos malos y eso también puede gatillar transacciones que tú no quieres hacer. Entonces, empecé a buscar formas de visualizar los datos y en ese tiempo yo decía, bueno, graficar los datos. Y, claro, empecé a buscar. En ese tiempo yo usaba Python. De hecho, algo sabía JavaScript, pero muy poco. Tenía muy paca experiencia en JavaScript. Entonces, empecé a buscar librerías de gráficos, pero ninguna me dio lo que yo necesitaba, que era poder hacer como gráficos muy, muy customizados a la situación particular que yo estaba enfrentando. Hasta que encontré tres y empecé a buscarlo, empecé a buscarlo, a ver los ejemplos y ver qué, cuál de esos gráficos me podía servir. Empecé a buscar cómo hacer mis propios gráficos para analizar los datos que tenía. Y, claro, al principio empecé igual que todos los demás, copiando, pegando, copiando y pegando ejemplos, modificando los datos y aprendiendo a poco. Y, claro, me pasó lo mismo que comenta Nicolás. Que D3 tiene una curva de aprendizaje un poco empinada. Cuesta entender bien cómo funciona. Y lo otro es que no es una librería de gráficos que viene listo. Entonces, incluso para hacer un gráfico de lo más elemental, un gráfico de líneas o de barras, hay que escribir, no sé, por lo menos unas 20, 30 líneas, si es un gráfico de barras. Y para que recién funcione, cosa que otras librerías llegan y cuando hay una función, tú le pasas los datos y ya está listo el gráfico. Claro. Entonces, claro, me tomó un tiempo empezar a aprender y en ese tiempo empecé a, bueno, a buscar en internet, no había ningún libro en ese tiempo. Entonces empecé a leer, a averiguar y me empezó a interesar esto de la visualización de datos. Y decidí ir a una conferencia en Nueva York de visualización de datos. Así que eso me la pagué yo mismo, fui a Nueva York, estuve ahí dos días y ahí me di cuenta que la gente que estaba trabajando en visualización de datos era gente común y corriente, en el fondo, que era no, no eran así como todo súper genio ni nada, era gente común y corriente que estaba explorando esta cosa de visualización de datos. Había mucho, bueno, y todavía sigue habiendo mucho que experimentar en plataformas web. Y ahí empecé ya a estudiar esto un poco más seriamente. Y claro, cuando dejé trabajar en esta agencia de finanzas, decidí tomar la chance y empezar a dedicarme a la visualización de datos y ahí empecé también a estudiar D3 y a entender D3 un poco más profundamente. D3 es interesante. Y cómo, y por qué D3, o sea, considerando que D3 tiene como harto hype ahora, me imagino, o en su tiempo tuvo harto hype, ¿cuál es la diferencia que tiene como con otras alternativas o con otras librerías de D3, ponte tú? Como por ejemplo, no sé, o sea, de D3, perdóname, de visualización, como Google Charts o Amp Charts, o por qué D3 versus esta otra librería. Bueno, D3, de hecho quizás debería partir por ahí y contar lo que es. Es una librería JavaScript que permite manipular elementos del DOM, del Document Object Model, elementos de una página web. Como jQuery. Como jQuery, claro. Es cierto. Pero basado en datos, en arreglos de datos. Entonces te permite declarar un mapping entre atributos de tus datos y atributos visuales de los elementos del DOM. Y esa forma de pensar en los gráficos es muy potente. Eso te permite hacer cualquier gráfico. De hecho eso es como más o menos la definición de qué cosa es un gráfico. Es una representación visual de atributos que tienen los datos. Cuando tú ves un gráfico de barras, por ejemplo, tú no ves, no sé, por ejemplo, ingreso per cápita de distintos países. Tú estás viendo un rectángulo más o menos largo. Lo que pasa es que el ingreso per cápita de cada país está representado con el largo de un rectangulito y eso es muy potente cognitivamente. Permite como absorber información muy rápido porque tú recuerdas la figura. Los humanos evolucionaron para eso. Recuerdas la figura. Puedes comparar el largo de dos barras. Puedes saber que uno es el doble que otro. Uno más o menos es el 10% de otro. Entonces esta forma de pensar en la visualización de datos como cambiar atributos visuales de objetos basados en atributos de los datos del objeto es la generalización máxima de qué es un gráfico. Y esta librería permite hacer eso. Entonces con D3 tú puedes efectivamente generar todos los gráficos más clásicos. Pero también puedes generar muchos otros que todavía están por inventarse. Y en el fondo es bien relevante ahora porque los datos que se solían tener disponibles eran más bien tabulares antes. Eran casi siempre listas de cosas. Pero ahora tenemos muchos datos en forma de árboles, tenemos muchos datos en forma de redes, entidades que se conectan con otras entidades. Muchas estructuras que ya no son tan lineales. Entonces el poder usar una alternativa que es un poco más general te permite como hacer gráficos que antes no eran posibles y que no están precocinados. Hay otras librerías, High Charts, Google Charts, estos gráficos que puedes sacar de Google. Hay otras librerías que tienen un set bien completo de gráficos y si eso es lo que necesita, digamos, eso es lo que hay que usar porque es una economía de tiempo. Pero si estás creando algo nuevo o quieres manipular un poco más la estructura del gráfico o cómo se representan los atributos de los datos, D3 es una buena elección y vale la pena pasar por la curva de aprendizaje. En ese sentido quizás sería interesante mencionar, nosotros nos encontramos con una librería que se llama Tau Charts, hace muy poco, que en el fondo es como una librería que se monta sobre D3 para poder hacer gráficos de estos más simples que en realidad en D3 cuando uno recién está empezando y como que no entiende mucho de D3 es como un poco más difícil hacer algo que uno pensaría que es muy simple. Entonces Tau Charts te permite hacer visualizaciones de estas un poco más típicas, varias precocinadas ya, pero con, digamos, muy bonitas y con muy buena interfaz de usuario y tienen varias animaciones y cosas por el estilo. Y bueno, lo interesante es que funciona sobre D3, entonces puedes partir de ahí y extender para el lado que tú quieras. Claro, o empezar a explorar un poco más teniendo ya algo por hecho, de repente. A mí me sirve mucho ver un ejemplo y tratar de romperlo por dentro y ver cómo funciona que el de la documentación sacara algo funcional al tiro, para entender conceptos nuevos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero al menos es mi proceso como para entender cosas como por ejemplo D3 que son bien gráficas o bien visuales. Sí, bueno, D3 tiene la ventaja y es como bien cultural de D3 que hay muchos ejemplos de todo. Hay cientos de ejemplos, o sea, el creador de D3 además de tener, bueno, de hacer la librería y tener muy buena documentación, tiene cientos de ejemplos de cada posible cosa que se pueda hacer en D3 y la comunidad también ha aportado en su propio ejemplo. Entonces, claro, D3 se aprende vía ejemplo y toma un tiempo entender el, bueno, primero cómo funciona y las cosas que puede hacer y después el cómo, digamos. Eso también es otro tema, pero aprender como la base más conceptual de D3, sí, es verdad que toma un poco más de tiempo, pero de verdad vale la pena y hay muchos ejemplos de todo y la documentación también es muy completa. Se parece mucho a una librería de R que hay, que se llama GGplot, que tiene también esta misma filosofía de mapear atributos de los datos en atributos visuales. Pero, bueno, el DR es un poco todavía más general que esto porque incluso los ejes y todo eso como que se van sumando al objeto gráfico. Bueno, quizás a ver, eso me ayuda un poco con D3, pero sí, es un concepto distinto de librería en fondo porque uno cuando ve una librería gráfica y se mete a D3 y ve todo esos gráficos bonitos, uno piensa que es llegar y ponerle datos y ya se puede hacer. Claro, no es tan simple. No es tan directo. Yo también quería mencionar que hay otra librería también bastante popular en JavaScript para hacer como estos gráficos con SVG que se llama Rafael, una librería sencilla que te ayuda a hacer muchos gráficos, pero estuve buscando para ver cómo, qué decía la gente de cuál es la diferencia entre, o el típico es que uno busca el versus, por ejemplo, Rafael versus D3 y hay gente que cree que Rafael de pronto está hecho en B3, yo pensaba eso también, pero en verdad no está hecho en B3 y como que la diferencia fundamental entre las dos librerías es que Rafael te simplifica el hecho de dibujar elementos, pero D3 está más, o sea, la idea de D3 es la parte del data binding también ya, que te facilita tener tus datos vindiados a una visualización. Claro, de hecho, aparte por ahí el nombre de la librería que Pablo nos podría contar. Claro, D3 significa data drive and documents, que es precisamente hacer como un binding entre elementos de datos y elementos del DOM y manipular los atributos del DOM basados en atributos de los datos. Qué miedo. No, pero es por eso un poco que funciona bastante, bueno, tiene una, que es lo que a mí más me costó entender al principio, cuando me inicié en D3 ya, o sea, sí, harto tiempo ya, la parte inicial que era esto de hacer este binding y poder remover elementos o agregar elementos según tu data, no sé si nos podrías contar un poco del funcionamiento de eso, Pablo, como este binding, como el proceso mismo. Mira, bueno, la estructura básica de un programa que tenga D3 es, primero, tienes que hacer una selección de elementos del DOM que pueden existir o no en el momento que tú haces la selección. A esos elementos le hace un binding con un arreglo de datos y a partir de ahí tienes tres como partes importantes. Una es cuando los elementos del DOM no existen todavía y tú los quieres crear, entonces ahí entras como la, bueno, vamos a mostrar como un poco técnico lo que vamos a decir, pero hay una, la selección de elementos del DOM que todavía no existen, está vinculada con datos que sí existen y ahí esa selección se llama Enter, entonces en esta selección de Enter tú creas como elementos virtuales del DOM, o elementos del DOM que no tienen una representación definida todavía y puedes crear elementos reales del DOM y setear sus atributos, entonces esa selección, que bueno, que siempre se llama Selection.Enter, te permite crear los elementos del DOM y setear los atributos iniciales. Después está la parte de actualización, que es cuando tienes elementos del DOM que sí tienen vinculado algún elemento de datos, que pueden, en el fondo, pueden estar como no actualizados, puede que tenga los atributos desde antes. Tú puedes actualizar los atributos del, los elementos del DOM basados en los atributos de datos y ahí actualizan, en el fondo, se puede hacer agregar transición a ellos. Y por último está la situación contraria, que es cuando tú tienes elementos del DOM que no tienen elementos de datos pegados. Claro. Y en ese caso, eso queda como una selección que se llama Selection, se llama Exit, y tú los puedes remover de alguna forma como más ordenada, no sé, pues si son puntos los puede hacer que el radio se vaya a cero o puedes cambiar la opacidad para que sea transparente o los puedes tirar para, los puedes mover para que salgan como, de una forma como más, con gracia del gráfico, de las veces que estás haciendo. Y este ciclo se repite antes, entonces si tú después haces un binding con un nuevo sub de datos y tienes más datos que antes, entonces bueno, algunos se van a agregar a la selección Enter y van a entrar también como graciosamente, van a aparecer con alguna transición si es que hace falta. Después los que ya están se van a actualizar y los que ya sobran desaparecen. Y uno puede como encapsular este ciclo en una función, que es la función que al final va a ser tu gráfico y después sencillamente tienes que hacer el binding de datos, aplicar la función y esto se actualiza cada vez. ¿Ves? Bastante entretenido. Me agrada la idea. Oye, y estoy, bueno, esto claramente este conocimiento es también, bueno, por toda tu historia de trabajo con visualización de datos, pero por otro lado por el libro que escribiste. Y yo quiero preguntarte, porque a mí me gusta mucho leer, pero odio escribir. ¿Cómo esto de escribir un libro fue fácil, complicado, entretenido, caos? No sé, ¿cómo fue? ¿Lo haría de nuevo? Quizás no, de repente. Ah, bueno, la historia les cuento un poco. Bueno, siempre trato de constar como más o menos activo, pero no soy extremadamente activo en internet. Pero sí, en ese momento tenía como una presencia en Stack Overflow, me dedicaba todos los días a tratar de contestar casi todos los días alguna pregunta relacionada con D3, si es que encontré alguna buena. Para aprender yo, la verdad, y compartir un poco y practicar esto de escribir una respuesta bien pensada y poder escribir en el fondo resolver problemas en D3 para entenderlo mejor. En el fondo era como parte de mi método de estudio empezar a responder preguntas. Y además tenía como varios proyectos chicos, cosas que eran más bien como cosas personales en el fondo para ir como aprendiendo. Y también empezaron a salir algunos clientes, algunos de acá, algunos de afuera. Y empecé como eso, estaba trabajando harto en ese tiempo en D3. Y me contactaron de esta editorial que se llama Pact Publishing, que es una editorial que está basada en Inglaterra, para hacer un review técnico de libros en D3. Y dije, ah, bueno, review técnico. En el fondo te mandan como capítulo antes de que se publiquen, para que uno los revise y vea si tiene algún error, si tiene alguna imprecisión, si algo se podía explicar mejor. Entonces dije, bueno, ok. Y hice al final el review técnico de dos libros, que son libros de D3. Y tiempo después de eso me ofrecieron a escribir un libro que era, ellos ya tenían como una cierta investigación de mercado, que era un libro más avanzado de D3, que hablara de cómo integrar con otras librerías, cómo hacer gráficos real-time. Ah, ya. Cómo, no sé, tuviera capítulos de mapa, cómo integrarlo con distintas cosas. Ellos habían indicado cómo a buscar en foro y preguntarle a ciertas cosas. Y tenían como una lista de tópicos que ese libro potencialmente debería cubrir, y ellos estimaban que eran como un libro de unas 300 páginas por ahí. ¡Guau! Entonces, bueno, lo pensé un rato, hace como media hora, y dije, al tiro, qué bueno. Me costó poco realmente. Claro, y pregunté, bueno, ¿y cuál es el proceso? Ah, ya. ¿Cuál es el proceso de escribir un libro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te pagan? No sé, ¿cuánto demora? ¿Cómo el proceso de edición? Todas esas cosas. Y, bueno, el proceso, la verdad, es que es bastante sencillo. Primero tienes que escribir como la tabla de contenidos, bien detallada, en soliteras con la editorial un poco, hasta que en el fondo llegas como algo que hace un fit con el mercado. Y después se establece un calendario de entrega por capítulos, y eso, y hay que ponerse a escribirlo. Pablo, antes de que se nos olvide, que no hemos mencionado el título de tu libro. Ah, ok, sí. El libro se llama Mastering de 3. Está disponible, bueno, en Amazon, O'Reilly, Pack Publishing, en librería online grande. Bueno, ¿y cuáles son los temas principales que podemos encontrar en el libro? O sea, el libro asume que ya sabes un poco de 3, pero parte igual con un repaso a este tema del data binding y eso. Entonces, en el fondo, si no sabes nada, también puede servir. Y se parte como haciendo una aplicación en... A ver, no me acuerdo bien ya. Ah, sí. El capítulo 1, por ejemplo, es como un repaso. Después viene cómo hacer visualizaciones sin SVG. Y polyfills, qué hacer cuando no tienes SVG disponible, si se puede usar canvas, ese tipo de cosas. Después hay una aplicación hecha en Pack Moon con D3, que es como de actualizar cosas en real time. Hay como un selector de colores, en el fondo, qué hacer, cómo usar D3 para hacer elementos de interfaz en el browser. Hay, claro, cómo usar API externas, cómo usar Firebase, Network Chart. Hay dos capítulos de mapa, de cómo usar distintas proyecciones, cómo proyectar otras cosas. Hay uno de los capítulos, hay cómo hacer un mapa de estrella en vez de hacer un mapa de continente, el típico. Cómo integrar Mapbox con D3. Es bien completo, pero habla más bien de cómo integrar D3 en proyectos de verdad. Más allá de los ejemplos de D3, que son siempre como bien autocontenido y bien chicos. Esto es cómo usas D3 en otros contextos, con otras cosas. Y el libro termina con una aplicación en Node, que te muestra tweets en real time. Entonces, bueno, aparece como una página, un browser que tiene un mapa. Y con un elemento input que tú puedes poner palabras y te empiezan a aparecer puntitos en la pantalla de dónde se están mencionando esas palabras en este momento. Y tú puedes agregar nuevas palabras y te aparecen puntitos de otros colores en real time, de dónde se está hablando de las otras palabras. Entonces, tú puedes comparar, no sé, de cosas de política hasta en qué lugar están hablando de desayuno, en qué lugar están hablando de tomar once. Oh, y entretenido. Y es bien interesante, sí. Mira, Pablo, yo te quería comentar con respecto a eso que en el Slack de Noders, justo después de que nosotros hicimos la primera grabación contigo, hubo un chico de Noders de Colombia que estuvo preguntando por el Slack que si alguno haya tenido experiencia o sabe de cómo crear una visualización en mapas sobre tweets. Y ahí yo recordé que, claro, en el último episodio de tu libro mencionas algo muy similar y es lo que estás diciendo ahora. Entonces yo le dije, mira, acá en este libro puedes encontrar bastante sobre D3 y precisamente hay un ejemplo al final que habla sobre el repositorio de código, porque el libro viene además con código de los ejemplos. En el repositorio está el ejemplo ahí, está auto-open source, la gente puede acceder al código de todos los ejemplos. Creo que son como cuatro o cinco proyectos pequeños que están relacionados con el libro. Oye, qué entretenido. Ahí se irán a hacer millonarios con tu idea. No, pero ahí van a aprender con el repositorio, yo me imagino a los chicos de... Sí, bueno, no es una idea muy original tampoco, es ser como un Twitter en real time. No, pero al menos para aprender es útil tener ese estilo de ejemplo. Claro. Oye, y a propósito, una de las cosas que mencionabas, de hecho uno de los capítulos, los primeros del libro, mencionabas un poco de cómo manejar esto, por ejemplo, si es que se va a ver en Canva, si es que se ve con SVG, sin SVG, con esto, con lo otro. Y bueno, una de las cosas que habíamos conversado en la primera grabación y después me quedé metido, que te había mencionado, era si es que D3 podía hacerse correr a través de WebGL. Y bueno, terminé encontrando una librería que hace exactamente eso, se llama PadGL, y la verdad es que si es que se meten a la página de los ejemplos, es realmente, se ve increíble y muy vistoso y muy bonito todo. Pero básicamente es una librería que ocupa la misma sintaxis de D3, pero hace el render a WebGL. Y una de las gracias de eso es que ya tienes como, uno, el poder de procesamiento de la tarjeta y todos los shaders y todas estas cosas. Y bueno, eso, así les recomiendo que se metan a verlo. ¡Wow! Te vamos a dar una mirada porque se ve con el link, o sea, me metí a la URL a mirarlo y se ve ¡Wow! Se ve potente. Vamos a darle unas pruebas ahí, algunas vueltas. Está bastante interesante. Sí, se ve bastante interesante. Mira tú, ¿eh? Bueno, pasa que además D3 no depende de que los elementos del DOM que tú quieres manipular existan o no. Ah, claro. Entonces, tú puedes ver en el fondo como, entonces si HTML inventa un nuevo tag mañana y se implementa todos los browsers, eso puede usar automáticamente sin actualizar D3. Ah, claro. Y además entonces sirve para como componentes o quizás directivas de Angular. Bueno, eso no lo he probado en realidad, pero se puede usar como eso, puedes setear atributos, digamos, que no son tan estándar o incluso tags que no son tan estándar. Sí, sí. Yo tuve que ocuparlo, de hecho, bueno, la aplicación que estuvimos haciendo para mi ex empresa con varias directivas de Angular, estuvo bastante simpático tener, porque uno en primer término aprende a D3 y después tener que hackear un poco la aplicación que ya estaba creada para integrar a Angular. Entonces fue... Sí, bueno, lo que ya hago con Angular es que puedes crear una directiva que encapsula el gráfico. Claro, el gráfico entero, sí. Sí, estuvo simpático. Porque, bueno, la idea inicial era crear antes una directiva para cada uno de las barras, porque tú un gráfico de barras y ahí no íbamos a morir. No sé a quién se le ocurrió esa idea y ahí estaba medio... No, fue un caos. Pero lo importante... Eso también es una estrategia, pero claro, hay una cosa performance y otra de... Sí, fue así. De que no tiene esta cosa de enter y exit. Fue terrible, fue terrible. Bueno, yo quería aprovechar también de que están hablando de Angular, que hay un proyecto bastante interesante que se llama Ionic, que me imagino que los que saben Angular lo conocen. Y ahí yo quería hacer esta pregunta, es de si era posible o qué tal era el performance de gráficos 3D en aplicaciones web... Claro, web mobile, así como con PhoneGap o algo así. Con ese, por ejemplo, utilizando el framework Ionic con D3. Ahí me pillaste, no lo he probado, pero me imagino que no puede ser tan terrible. Si al fin y al cabo Ionic lo que hace es web... La verdad no sé, no sabría decir. No, yo tampoco lo he tratado. Lo que sí sé es que, bueno, depende de cómo quiera usar D3, porque, por ejemplo, si quieres usar SDG, quizás no te sirve con los Android menor que 3, creo, por ejemplo. Ah. Pero más bien compatibilidad no de D3, es compatibilidad del browser con features de HTML, SDG, en el fondo que soporta y que no soporta. Claro. O sea, el problema es de Android aquí. El problema es del browser de Android. Lo dijo Pablo, lo dijo Pablo, lo dijo Pablo. André. Sí, no sé. O sea, yo por mi parte, si bien no he ocupado D3, con, digamos, como para un proyecto móvil, sí he ocupado muchas veces Canvas. Sí. Y WebGL algunas veces lo hemos ocupado. Y la verdad es que esto sería como una primicia, quizás, pero estamos haciendo una aplicación que, en el fondo, estamos porteándola toda a Canvas. La teníamos hecha los primeros prototipos, los primeros MVP en HTML. Pero la verdad es que la performance que queríamos no daba, porque queríamos algo como que fuera como una aplicación nativa. Y decidimos probar con Canvas. Estábamos trabajando con React, así que saltarnos a Canvas no es tan difícil. Y funciona increíble. O sea, es una performance, yo creo que por lo menos, no sé, cien mil veces como más rápida que HTML. Así que por ese lado, yo no veo ningún como razón más allá de como que no esté soportado por el browser mismo como Canvas, para que D3 no funcionara como muy bien con ese tipo de aplicaciones. Sí, bueno, hay una razón, bueno, no para no usar D3, pero siempre hay como un trade-off entre usar, por ejemplo, Canvas y SVG. Y depende del número de elementos. Si tienes que dibujar 10.000 elementos en SVG, por ejemplo, el SVG pasa a ser parte del DOM. Entonces, cada vez que actualizas un atributo o un atributo que implica un redibujado a la pantalla, como cambiar un tamaño o cambiar una posición o algo así, se rendería todo el árbol. Todo el árbol, al menos el SVG, por ejemplo. Entonces, si tienes muchos elementos, eso se demora más. Y en Canvas eso es algo más rápido, porque el Canvas no tiene el árbol del DOM. Es como un paint, una ventana que tú dibujas. Ahora, la ventaja de que el SVG sea parte del DOM es que tú puedes usar el DOM. En fondo, puedes aplicar estilo CSS a los elementos de SVG. Puedes capturar eventos y puedes hacer un clic en un círculo y algo pasa. Y eso sería un poco más difícil de hacer con Canvas. Entonces, si no estás usando como, no estás atachando eventos a los elementos del DOM o no necesitas que sean del DOM, por ejemplo, que los colores los vas a asetear directamente y no usando CSS, entonces quizás es mejor usar Canvas, porque, claro, la performance va a ser mejor para un número grande de elementos. Pero si necesitas que tú hagas clic en un elemento gráfico y que pase algo, y no quieres hacer como la transformación inversa de qué cosa estaba dibujada ahí en ese momento cuando hicieron clic, también es mejor SVG. Claro. Son como para distintas cosas. Bueno, en el libro hay unos ejemplos de cómo usar D3 con Canvas, pero ahí se usa D3 más bien para calcular las posiciones o proyecciones, ese tipo de cosas. Claro. No para dibujar, pero obviamente tal. Más bien para hacer los cálculos de dónde y cuándo dibujar. Claro. Claro, está toda esa ventaja, como tú mencionas, de que con SVG y finalmente con cualquier objeto del DOM tú puedes tener eventos, puedes en el fondo saber inmediatamente en qué posición está y cómo se relaciona eso a los demás objetos, etcétera, etcétera. En el Canvas, como tú dices, claro, es simplemente, bueno, como el nombre lo dice, es un Canvas de pintura donde tú haces un bitmap finalmente y en el fondo eso es solamente puntitos de color sobre la pantalla. O sea, no, no, si es que quieres como ponerle un evento a un clic, tienes que en el fondo estar como calculando constantemente tú manualmente, digamos, dónde está cada objeto y dónde están las colisiones, y etcétera, etcétera. Claro, pero las dos tecnologías tienen su espacio en hacer cosas gráficas. Canvas es claramente superior en performance y está dibujando mucho, mucho elementos. SVG tiene ventajas que simplifican un poco más porque es parte del DOM, entonces hay una buena parte del rendering que no es un gran problema. Puede aplicar esto de los estilos CSS, es súper bueno, porque, no sé, por ejemplo, los gráficos que yo hago después de un diseñador o alguien de otra persona puede modificar el CSS y cambiar todos los colores, los anchos y líneas, las transparencias, sin necesidad que se metan en el código. En Canvas son los colores y esas cosas se tengan programáticamente. Entonces, tiene que estar en el código en alguna parte. ¿Un buen punto? ¿Qué son esos trade-offs? Claro. Bueno, otro temita que yo quería, yo lo tenía aquí como guardado para mencionar, es que acerca de data visualizaciones hay unos ciertos servicios que han salido últimamente que te permiten crear como data visualización de tu información rápidos, como creando un panel dashboard de ciertas gráficas que se alimentan de pronto APIs que tengas o de una base de datos como, por ejemplo, LastiSearch, que es especial para hacer búsqueda. Entonces, está, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Kibana y ya lo había mencionado y he estado leyendo acá un poquito, que la idea de Kibana y el creador de Kibana es alguien que trabaja para Elastic y es un tipo que estudió también matemáticas y todo eso sobre, sabe hacer las visualizaciones, la idea de Kibana es que tú tengas todos tus datos en Elasticsearch y Kibana se alimenta de esos datos y tú creas simplemente las gráficas. ¿Kibana? ¿Cómo se escribe, perdón? K-I-B-A-N-A Kibana K-I-B-A-N-A y hay otro, hay otro proyecto parecido que se llama Grafana. Busquenlo con Belarga, por favor. Bueno, todo lo que se va a ahorrar tiempo es siempre bueno, porque D3 en el fondo requiere un poco más de tiempo para crear la visualización, entonces, a menos que tenga experiencia, digamos, quizás no es una buena herramienta para experimentar. Entonces, si puedes como crear un dashboard con otra herramienta y llegas como a un buen diseño, un diseño que funcione visualmente y que te permite entender los datos que estás mirando y, no sé, después quizás puedes reemplazar algunos componentes con D3 si es que hace falta o no, o mejorar algunos componentes, pero, pero eso es, hay que usar cada herramienta para lo que sirve mejor. Hay una mentalidad que a mí no me agrada mucho que te la tomas mucho de repente en foros como de fanboy en cierto modo de tecnología que básicamente todo el mundo quiere ocupar Node.js para todo, por ejemplo, cuando perfectamente tu Ruby o Python o no sé, PHP pueden ser mejores para otras tareas, entonces, hasta Java, hasta Java, hasta Java, incluso Java, no, es cierto, sí, Java, pero esa mentalidad como que de repente te cierra un poco a abrirte a otras a otras tecnologías y esto de ocupar cuando, no sé cómo es el dicho, cuando tienes un martillo o tienes un muy buen martillo y todos tus problemas parecen clavos, no sé cómo, o algo así, de repente te complica mucho precisamente para abrirte a otros temas o para aprender otras tecnologías, entonces, te concuerdo completamente con ese punto. Bueno, además que en fondo es cosa de acordarse los tiempos en que Java Escripita era mal mirado, digamos, como un lenguaje, una cosa que servía para validar formularios solamente. Sí, con suerte para cambiar un producto. Pero es que ahora, entonces, eso, hay que acordarse que no hay en el fondo herramientas buenas o malas, hay cosas que tienen su utilidad para unas cosas y otras no. Es cierto, jamás clavaría un clavo con un desatornillador. Hay que tratar que no. Sí. Podríamos hacerle la pregunta difícil a Pablo. Claro, ¿cuál fue el último dolor de cabeza que pasaste, digamos, programando, desarrollando algo y cómo lo solucionaste? Puede ser, como tú sabes, de cualquier tema, no necesariamente de lo que hemos estado hablando ahora. Bueno, voy a contar la última vez que grabamos, fue un encuentro interesante y voy a contar el de esta semana. Ya. Bueno, el que conté la vez anterior era que estaba tratando, bueno, de hecho, los dos están relacionados lo mismo. Estoy tratando de hacer un pequeño programa que ejecute el código que está dentro de archivos Markdown. Entonces, quería hacer, sencillamente usar eval de JavaScript, que todo el mundo dice que no es buena idea, en el contexto global y me di cuenta que no es tan fácil. Si tú ejecutes, si tú usas eval, eval se ejecuta en el contexto de la función que lo llamó. Entonces, saber cuál es la función que lo llamó, no es tan sencillo dependiendo de cómo está tu programa. Entonces, si tú pones como var a igual uno y después miras la consola, no está var a igual uno. Dependiendo de dónde hayas puesto el eval. Y hay un montón de implementaciones de cómo hacer, de cómo usar el eval de JavaScript. en el contexto global que están sencillamente malas, incluyendo una ngquery y en otras librerías que no están bien implementadas. Y encontré por ahí, bueno, les voy a compartir el link de cuál es la solución de cómo se hace realmente esto de ejecutar de usar eval, pero en el contexto global del browser. Pero eso me tomó un buen tiempo entender por qué no estaba funcionando y cuando encontré la explicación me tomó también un tiempo entender la explicación. Y el más reciente es que estoy de nuevo como en este mismo proyecto de evaluar código en el Markdown estaba tratando de parsear un archivo Markdown un archivo Markdown eso y lo quería quería que en el fondo cortar el archivo Markdown como en párrafos o en bloques más o menos unitarios para tener como un arreglo de secciones de Markdown. Bueno, resulta que no es tan fácil porque el Markdown permite hacer definiciones de links entonces esas como definiciones de links pueden estar antes o después de cada párrafo entonces si tú tienes un párrafo suelto no es lo mismo que el párrafo en el contexto del documento no se renderían igual y lo otro es que los parsers de Markdown la mayoría te dan te dan un abstract syntax tree que al final es un árbol no es un arreglo de bloques entonces la primera solución fue recorrer el árbol para construir los bloques y decir bueno, no importa esta aplicación no va a soportar estas definiciones de links que al final poca gente usa pero después encontré una solución mejor que en el fondo es como parsear el documento completo porque esto está en Angular y usar una directiva de Angular para procesar el HTML generado una vez que ya está generado eso me ayudaron unos chicos de acá de Axon a pensar un poco mejor cómo resolver eso así que bueno esos son los dolores de cabeza y más interesante que he tenido últimamente sí creo que el uso de eval o evil como llamado claro no es algo que como que venga muy muy seguido como a que realmente uno lo tiene que usar así que todos esos temas son sumamente interesantes bueno entonces empecemos con con los las recomendaciones de esta semana mi recomendación esta semana son dos la primera la dije entremedio porque me pareció increíble esto padgl que es esta librería que se monta sobre D3 y que te permite hacer display de data en webgl y la gracia es que uno el performance y dos los shaders que puedes usar a nivel bajo con la renderización y particularmente que se metan a ver los ejemplos porque ahí es bastante por último es algo muy bonito que van a ver y segundo es muy interesante como las ideas y las posibilidades que abre ese es uno así que el segundo es relay y graph que muy bien me imaginaba que ibas a tirar algo así si porque bueno en realidad el technical preview lo lanzaron en esta conferencia de react europe pero ahora ya está como oficialmente y de hecho ya tienen la página como de introducción hecha más allá de como el github no más bueno a ver empecemos por principio relay y graph quale son tecnologías son proyectos de código abierto que está sacando facebook que entran a complementar un poquitito como el manejo de datos o la persistencia de datos también en react pero va más allá de todas maneras va mucho más allá de la librería de react y esto es algo que yo veo y bueno creo que no solamente yo sino que mucha gente ve como siendo usado como un estándar para exposición de datos en la web para que se entienda un poquitito graph quale y es una un patrón como para exponer datos algo así como por ejemplo podría ser el rest pero en vez de tú exponer muchos endpoints por ejemplo no sé slash users slash no sé perros slash perros slash lo que sea expone solamente un endpoint y todos tus queries a ese endpoint son declarativos y no van atados a una versión particular la gracia es que internamente graphql el servidor de graphql trabaja en forma de graph es decir con nodos relacionados como suavemente o como loosely coupled no sé no sabría traducir muy bien eso pero básicamente no son como finalmente no trabaja como una casi como una tabla como uno lo ve en rest sino que son nodos son nodos y la gracia es que tú le puedes entregar a graphql en tu query la morfología que tú quieres de la respuesta más prácticamente esto sería como ok quiero el usuario con id tanto y de ese usuario quiero que me entregues por ejemplo todos sus posts sus fotos y quiero que me entregues no sé pues el id de sus amigos o quiero que me entregues como las últimas publicaciones de sus amigos y simplemente le entregas eso y de hecho es como muy cómodo porque le entregas como si es que te imaginas como el objeto el objeto en javascript le entregas el objeto pero sin los valores y él te devuelve el objeto con los valores claro de hecho por lo que por lo que yo tenía entendido es graphql es como que es una manera como de ordenar entre comillas de ordenar esa data o de mapear esa data pero le da lo mismo internamente como donde tengas guardada esa información exacto puedes tener no sé 16 bases de datos distintas no sé no sé realmente cuáles pero pero que es como storage agnostic y no sé cómo decirlo como que irrelevante el sistema de storage que esté ocupando claro en el fondo en graphql tú defines donde está como digamos la persistencia de esos datos es decir puede estar en un mongo puede estar en un race puede estar en un json puede estar en una api y graphql hace un poquitito como de conmutador un poquitito como parecido a lo que hace loopback es loopback cierto si con el data juggler claro un poquitito como eso y te los pone como digamos todo como de una manera como como podría decirse un poquitito transparente en el fondo estos son todos tus datos y tú simplemente le pides a graphql que es lo cuáles son los datos que tú quieres y de qué forma los quieres y él te los entrega y lo mismo para escribirlo entonces algo sumamente sumamente útil bueno pero esos son mis dos picks no sé si es que felipe quieres continuar con tus recomendaciones sí a mí me interesa tengo dos dos picks que los quiero ubicar para no perderlos para comentárselos bien mi primer pick es un blog post que leí hace un par de días la verdad ayer mentira un blog post escrito que está en Mashable bastante bastante entretenido me reí mucho por Peter Welch es un post que se llama Programming Programming isn't manual labor but it still sucks como programar no es trabajo físico pero todavía o sea de igual manera apesta es demasiado gracioso y realmente ejemplifica un poco lo complejo o porque cuando la gente como que no considera que programación o que realmente programar cuando dicen ah pero si estáis sentado todo el día metiendo los dedos en el teclado claro pero hay toda una cantidad de cosas por detrás y él lo pone esto de manera muy entretenida muy graciosa pero por otro lado bastante cierta escribe bastante bien está en inglés así que lo se los voy a dejar ahí en los show para que lo lean fue bastante bastante agradable leerlo y por otro lado mi otro pick es un manifesto que me comentaron ayer o sea ayer hace un par de días atrás que lo encontré bastante entretenido yo he conversado un poco con bueno Nicolás burabure arroba el burabure en twitter para los que no lo están escuchando Nicolás como conoce un poco de lo que es como un poco programación reactiva y programación funcional y siempre me ha comentado esta idea un poco y leí un par de días atrás el manifesto de sistemas reactivos es reactivmanifesto.org reactivmanifesto.org slash s para los que quieran leerlo en español bastante interesante también muy simpático explica un poco cómo son o cómo debiese ser un sistema reactivo muy muy entretenido bastante explicativo y pueden firmar el manifesto si les interesa y casarse un poco con el concepto de sistemas reactivos así que mis dos picks para esta semana son bueno este post en Mashable y y el reactivmanifesto en internet eso bueno seguiría yo con mis picks y quiero ser un poquito breve pero el primero sería aprovechando que todavía están en preventa las boletas para la StarTechCon para que para que entren ya han seleccionado varios charlistas entre los cuales va a estar Nicolás presente va a estar hablando sobre el react también la el precio el precio de preventa está en 81 mil pesos chilenos y se agota el 31 de agosto así que vale la pena vale la pena que vayan a esta conferencia ya la tercera versión y van a haber charlistas internacionales charlista por ejemplo un tipo de facebook de react también creo que va a hablar y hay un tipo de Netflix que viene también que ha hablado sobre react sobre programación reactiva también react y extension y y bueno charlas también acerca de diseño no solo de programación y de hecho va a ser una una acotación Jafar Jusein el de Netflix la persona de Netflix que viene es comité es miembro del comité de estándar del TC39 de los estándares así que ¿alguien sabe de esto? ese esa era mi acotación y puedes continuar ok y mi segundo pick sería no sé si ya habrá quedado en otro podcast pero bueno lo voy a mencionar que es linpoop.com linpoop.com que es una es un sitio donde las personas donde autores de libros crean van creando su libro con esta metodología lin de que van de que van haciendo el libro orientado a entregables entonces lo que tú puedes por ejemplo comprar un libro de de un autor por ejemplo un programador por ejemplo yo compré un libro sobre backbone marionet del creador lo compré en esta plataforma y uno obtiene va obteniendo la actualización del libro y de todo el código que contiene entonces interesante está bastante bueno me ha agradado mucho si perdóneme continúa si no era básicamente también lo mismo muy interesante el impact hay unos libros muy buenos quizás también podríamos dejar en los show notes hay unos libros de Reginald White el nombre es un poco complicado que son muy buenos acerca de javascript y puntualmente la última versión de javascript y bueno Pablo tienes algunas recomendaciones para nosotros y el público de noders si bueno mis recomendaciones son más o menos siempre las mismas lo que yo trato de hacer constantemente y a veces me resulta trato es bloquear tiempo sin interrupciones a mi me resulta en la mañana pero trato de bloquear tiempo 3 horas 4 horas incluso 2 horas si es que nadie te interrumpe son las horas más productivas que uno puede tener entonces si uno logra tener 3 o 3 4 veces a la semana logra avanzar bastante las cosas que son más importantes en vez de estar como reaccionando a las cosas que requieren tu atención de vez en cuando entonces si uno puede bloquear aunque sea un poquito cada día para hacer lo importante y después se dedica a lo urgente puede hacer las dos cosas eso es una la otra más relacionada con programación cuando cuando estén trabajando en algo y algo no lo saben busquen la documentación y dense 3 minutos para leer la parte que corresponde porque eso se va acumulando en el tiempo y uno va aprendiendo como de forma bien profunda si vas leyendo la documentación en el contexto que la necesitas cada vez entonces cada vez que tengan algún problema algo que no se entiende bien que no la dejen pasar que no perdonen esa oportunidad y la tomen para para mejorar un poco cada vez y la última bueno también eso es algo que siempre recomiendo que postulen la action siempre estamos buscando gente web developers gente de backend puede ser node o enco y gente para ios tenemos un equipo muy bueno y estamos esperando no hay gente buena que se den al equipo así que eso postulen sí bueno y pablo tú nos contabas creo que no lo mencionamos en este en este podcast pero nos contabas que están empezando a trabajar con react también allá en action ah sí tenemos tenemos un par de proyectos con con react la verdad no estoy muy informado de exactamente cuál es pero sé que se ha usado digamos si se ha usado react se ha usado code tenemos un backend de code tenemos harta digamos es parte de la cultura usar cosas nuevas y seguir aprendiendo ah he tenido otra cosa que contar también ya que estamos ya antes que cerremos completamente es que voy a dar una charla en Estados Unidos en esta conferencia que se llama The Graphical Web es un workshop acerca de cómo crear mapas interactivos con D3 así que voy a estar allá a fines de septiembre sí y tenemos escuchas en Estados Unidos lo sabemos los estamos viendo los tenemos trackeados los seguimos los tenemos ahí así que vayan sí vamos a saber si es que no van así que esto es en Pittsburgh fin de septiembre entre el 23 y el 26 es una charla bien activa bien interesante se trata de tecnologías web hay muchas muchas charlas interesantes por ejemplo hay una de de generar tipografías con algoritmos generativos fundamentos de SVG hay cosas para principiantes cosas más avanzadas y digamos tiene una larga tradición en tecnología web que llevan más de 10 años trabajando en eso entonces bueno estoy muy contento que hayan aceptado mi propósito hace un par de meses y ya preparando el material para ir a dar el workshop genial fantástico entonces con esas muy buenas recomendaciones y todo lo aprendido nos vamos despidiendo de este capítulo y solo nos queda pedirles a ustedes nuestro público nuestro querido público que nos ha apoyado mucho nos gustaría mucho que nos escribieran que nos preguntaran cosas si quieren quieren que hablemos de algo en especial si es que quieren comentar algo en especial quizás alguna tecnología o quizás ustedes tienen algún proyecto open source o alguna librería o algo por favor queremos escucharlos queremos saber de ustedes si es que quieren que hablemos de algo en específico si es que quieren que digamos hagamos como un showcase de su proyecto enviennos a arroba noderscast en twitter o a noderscast arroba noders punto com punto com o si es que quieren reclamar porque tienen envidia del stack de burabure con el que trabaja también pueden hacerlo no hay problema yo no me enojo si el stack hipster ya quedo con ese nombre el stack hipster eso así que bueno muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y nos estamos viendo pronto chao muchas gracias hasta luego chao 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 noderscast es conducido por felipe torres arroba f forres en twitter luis porras arroba l porras 16 en twitter y nicolás fernández arroba el burabure en twitter pueden enviarnos sus correos a noderscast arroba noders punto com y encontrarnos en twitter en arroba noderscast i Gracias por ver el video.